El cambio de delegación de San Isidro del General hasta las cercanías del Colegio Técnico Profesional hace que algunas personas consideren que la vigilancia en el casco central dejará de ser tan efectiva, situación que fue desmentida de manera categórica por las autoridades de la Fuerza Pública. La vigilancia seguirá siendo la misma sin importar dónde está ubicada la nueva delegación. Hay una cuestión ahí que la gente siempre nos ve inmediatamente a la edificación, sin embargo, es recordar que la policía es de la calle, nosotros tenemos sectorizado el recurso, tenemos nuestras unidades móviles, esas unidades trabajan directamente con el relevo del personal, además los relevos, ahora que se está haciendo eso, se está considerando, entonces tenemos otros recursos alternos que cubren, digamos, mientras las unidades hacen algún cambio personal, entonces pues también se ha abordado para que esto no vaya a afectar, digamos, de manera sustancial el tema de seguridad. Para Jiménez se puede garantizar que con el nuevo edificio la cobertura es aún mejor. Es una cuestión, como te digo, más de percepción, sin embargo, pues más bien la nueva instalación permite comodidades y otras cuestiones que agiliza la cuestión de la sola operación policial como tal, tal vez desde la parte, digamos, de apoyo, pero que significa a veces un mejor desarrollo de la función de seguridad. En cuanto al cambio, todavía la antigua delegación está operando, mientras se termina todo el proceso de cambio a la nueva edificación ubicada en Daniel Flores. Es un proceso, el edificio acá todavía se mantiene con algunas dependencias, pues igual se atienden poco personas, creo que se ha dado bien, de buena forma, en realidad, digamos, el cambio, el distanciamiento que se puede dar va a ser el precio por la comodidad de la instalación, para las mismas personas, las personas ya pueden llegar, estacionar cómodamente. Se están afinando los últimos detalles para la operación completa en la nueva delegación, donde usuarios y funcionarios serán los más beneficiados. Tanto el usuario como el funcionario todavía estamos, como te decía, en la etapa de transición, ajustando cositas y es normal, ¿verdad?, un edificio tan grande, una operación que no podemos detener ante nada, que se vayan dando cuestiones que hayan que ajustar, que hayan que ver o que valorar, pero pues ahí vamos, creo que se ha tomado bien, por lo menos obviamente, pues todas las personas que lleguen reconocen el cambio completamente en el tema de instalación para la estadía, digamos, para la acogida de fuerza pública. La nueva delegación de la fuerza pública está del Colegio Técnico Profesional San Isidro, 50 metros al suroeste y 100 metros al sur.